¿Qué tal mi gente? Cayetana Guillén Cuervo, bueno, conocida, amiga, compañera de profesión de Rodolfo Sancho. Bueno, ha sido preguntada por algunos medios de comunicación, vamos a ver el vídeo a continuación. Y bueno, básicamente lo que ha querido decir, un tema bastante serio, que no quiere hablar mucho del tema o no quiere hablar del tema, pero lo que sí tiene claro es que incluso no se ha atrevido ni siquiera a invadir el terreno de Rodolfo Sancho, ni siquiera para llamarle, ¿no? Bueno, tiene que ser una circunstancia bastante jodida, pero bueno, yo sí que es cierto que si fuera un compañero, sí que es verdad que ahí, en mi opinión, no es una crítica mala, pero sí que es verdad que yo al menos un WhatsApp de ánimo, audio de un minutito, mira, no quiero invadirte, entiendo que ahora mismo será tu teléfono una locura, nada, mi apoyo a ti y a tu familia por lo que acaba de suceder, ¿no? Yo creo que eso no estaría nada mal, porque al final es lo que pasa, te preguntan y claro, te justifican, ¿no? Es que no he querido invadir, invadir ni invadir, o sea, acaba de pasar. Entiendo que los tres, cuatro primeros días, si te preguntan, pues no, estás esperando un tiempo prudencial, pero oye, ya hace dos semanas, ¿no? Y esto fue grabado ayer. Entonces sí que es verdad que al final deja con un poco más sabor de boca la respuesta, ¿no? Cayetana Guillén Cuervo, amiga de Rodolfo Sancho, habla en estos términos de lo de su hijo. Cayetana Guillén Cuervo, amiga desde hace años de Rodolfo Sancho, ha preferido ser cauta a la hora de opinar sobre el caso de su hijo Daniel. En ese sentido no le pongo ningún pero, evidentemente creo que ahí ha estado bastante bien, bastante sensata, no ha querido mojarse, como muchas personas, ¿eh? Vi a Lolita Flores también en un acto benéfico, que bueno, le dieron un premio por el tema del cáncer el día 7 de agosto en Marbella y oye, nada, nada, no, no, es que no voy a comentar nada. Yo, es un tema muy serio, muy controvertido, no, no, es que no me pregunten más nada, si estoy, si sé, si no sé, es que no quiero saber nada, ¿no? Bueno, es verdad que Cayetana sí ha hablado un poco más y vamos a ver exactamente qué ha dicho, ¿vale? Bueno, el caso de Daniel Sancho, autor confeso del asesinato y despuartizamiento del médico colombiano Edwin Garrita en Tailandia, conmocionó hace 10 días a España. El hecho de que sea el hijo del querido actor Rodolfo Sancho ha provocado que numerosos amigos y compañeros de profesión del intérprete que se vuelquen con él, entendiendo el dolor que tiene que sentir como padre, la última en pronunciarse al respecto ha sido Cayetana Guillén Cuervo, la actriz, amiga personal de Rodolfo Sancho, acudió al festival Starlight de Marbella y como no podía ser de otra forma, los reporteros encargados de cubrir el fotocall quisieron conocer su opinión sobre el macabro suceso. Aunque prefirió ser cauta, Cayetana Guillén Cuervo habló con total sinceridad, no sé qué deciros, la verdad es tan grave y tan dramático y tan horrible que no sé qué deciros, Rodolfo es una persona muy cercana para mí, la quiero mucho, quiero mucho a su familia, imaginaos, es alguien muy cercano. Aquí va mi crítica, ahora vamos a ver el vídeo para que veáis exactamente cómo lo ha dicho y tal, pero es un poco lo que os digo, ¿no? Si es muy cercano y tal, yo no digo, yo entiendo del tiempo, ¿no? Un tiempo de dejarle que lo asuma, de enagobiarlo, en fin, el primer día no vas a estar pimping, habrá varios comentarios de amigos que a mí no me apetece coger ningún WhatsApp, ¿no? Se entiende, pero oye, con el paso de los días que ya se va digiriendo, que ya tal, yo por un tercer, el cuarto, el quinto día, pues ya sí que es cierto que, oye, un WhatsApp de audio, no tengo que la llame porque tampoco sé si soy de tener mucha confianza, mucha intimidad. Evidentemente entiendo que los amigos más íntimos sí lo habrán llamado por teléfono, pero bueno, que menos con WhatsApp de audio, oye, Rodolfo, mi apoyo, cuando quieras tienes mi teléfono aquí para desahogarte. Yo creo que con eso, con un audio de 30 segundos, un minuto, hubiera estado bien, ¿no? Bueno, vamos a escucharla, como decía. Es que no sé qué deciros, la verdad. No sé qué deciros, es tan grave y tan dramático y tan horrible, que es que no sé qué deciros. Rodolfo es una persona muy cercana para mí, le quiero mucho, quiero a toda su familia. Imaginaos, es alguien muy, muy cercano. A ver, con respecto a sus declaraciones, bien, en el sentido de no mojarse, porque al final es algo muy complicado y lo mejor es no comentar, ¿vale? Hombre, no sé que tengas un podcast o vayas a una tertulia, que no es su caso. Ella no se dedica a estas cosas, ella se dedica a actuar. De hecho, previamente lo que me he saltado es que le estaban preguntando por su nuevo proyecto y bueno, voy a estar en no sé dónde y tal día no sé qué y vamos a hacer una gira teatral. Evidentemente, pues, si se dedica a eso, se dedica a eso. Si se dedicara a las tertulias, pues seguramente sí se atrevería a mínimamente comentar algo ahí de gratis, y digámoslo así, ¿no? Pero sí que es cierto que me choca que diga que es amiga y que, no sé, nos la haya mandado un triste WhatsApp. En plan, oye, mi apoyo cuando necesites hablar, aquí tienes mi teléfono, ¿no? Por cierto, Victoria Federica es la que está de fondo, ¿no? Está en todos lados. Bueno, continuamos. ¿He ido a hablar con él? No, no he hablado con él, la verdad. No me he atrevido a invadir ni a nada de nada, porque es todo tan terrible que no sé, no sé. Bueno, esa es su justificación, ¿vale? Porque, a ver, yo entiendo lo que he dicho antes. Yo entiendo que hay un tiempo prudencial de decir, oye, yo no lo molesto el primer día, guaf, primero la familia, lo más íntimo, pin, pin, pin. Pero si se supone que tú quieres mucho a la familia, que lo conoces que tal que cual, hombre, mínimamente un pequeño, insisto, WhatsApp, ya no te digo que lo llames a lo mejor, porque eso sí es invadir. A lo mejor no le apetece cogértelo y te lo coge por compromiso, pero, hombre, un triste WhatsApp, plan animoso, de, bueno, tienes aquí mi apoyo, llámame cuando quieras, sí que no hubiera estado mal. ¿Piensas que la información que se está dando... Yo no sé nada. Es tan delicado que no me atrevo a decir nada. Le siguen preguntando, claro, y ella dice, no sé nada. Evidentemente, pues claro que sí sabrá. Eso está a la orden del día, todo el mundo vemos los noticieros y si no vemos el móvil y si no te lo dice cualquiera que yo te has enterado que es la nueva novedad, oye, tal, cual, eso estamos enterados. Lo que pasa es que entiendo, aquí sí entiendo que diga, mira, yo no sé nada. Como diciendo, muy turbulento, no me preguntéis más, ¿no? Nada, sabes, porque todo lo que pueda decir es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea. Aquí está muy bien, aquí está muy bien, porque precisamente dice, es muy fácil hablar de tercero cuando es algo muy grave, como diciendo, y yo no me dedico a esto, ¿vale? Yo no me dedico a esto, al igual que tampoco me gustaría que hablasen de mí, ¿no? Se os ha ido. Bueno, ese Victoria que editando, es Victoria Federica que se les ha escapado por preguntarle a Cayetana Guillén Cuervo, ¿no? Se les ha escapado Victoria Federica. Amaya está bien. Bueno, y ya por último le preguntan por Amaya Montero. A ver, entiendo que se conocen, que tienen relación y dice que está bien. Ya sabéis un poco la preocupación en los últimos meses o en el último año sobre Amaya Montero, muy mala cara en algunas fotos que ha posteado en Instagram, muy preocupante algunos mensajes que ha dejado con la foto, además muy desmejorada, como que estaba sufriendo psicológicamente o un proceso de, no sé si de depresión, ¿no? No se ha llegado a decir, pero bueno, se sobreentiende, ¿no? Y aquí Cayetana, pues bueno, ilumbra un poquito tal y como está ahora mismo. Amaya está bien. Yo las veces que he hablado últimamente con ella, yo la veo muy tranquila y muy serena y muy bien. O sea que... Gracias a vos. Así que bueno, esto sería un poquito también la última hora de Amaya Montero, la cantante. Y bueno, mi gente, pues nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Insisto, en mi opinión, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo. Yo, aunque sea el dueño del canal, mi opinión es una más como la vuestra. No tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cayetana aquí ya en Cuervo, de no invadir, de no haberle llamado, de no haberle mandado ni siquiera un triste WhatsApp en cuestión de, bueno, de hace ya 12 días, ¿no? 11 o 12 días desde que comenzara todo esto, ¿no? Y que no le haya, se haya comunicado con él diciendo que es alguien muy importante para él y que conoce toda la familia, ¿no? Sí que es cierto que para mí, oye, un WhatsApp ofreciéndole tu apoyo y brindándole que, oye, que me tienes para cuando quieras desahogarte, creo que no hubiera estado mal, en mi opinión, ¿eh? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.